Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual nos resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del loto libre y es que tendremos la oportunidad de ganar un euro de forma totalmente gratuito para jugarlo en las loterías y apuestas del estado español en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí hasta el formulario de registro y mediante el cual una vez rellenado tendréis vuestro euro simplemente deberéis introducir vuestra dirección de correo electrónico nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, DNI, contraseña aceptáis esto, le dais a registrarse y a continuación rellenaréis vuestra dirección de correo electrónico contraseña y podréis acceder podréis ver que ya tendréis el euro en vuestro monedero a partir de aquí simplemente tendréis que escoger donde jugarlo tenéis el euro a millones, la bonoloto, lotería nacional, quiniela, primitiva, el gordo y la lotería nacional simplemente tendréis que hacer clic en el sorteo en el que queréis participar y rellenar el boleto si tenéis cualquier tipo de duda ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudaría ¿qué pasa si el boleto resulta premiado? muy sencillo, os lo añaden a vuestro monedero y cuando vosotros queráis podréis retirar ese saldo sin ningún tipo de problema aquí donde aparece vuestro nombre tendréis la oportunidad también de invitar a vuestros amigos y conseguir saldo gratuito para Loto Libre si tenéis cualquier tipo de duda podéis contactar con el soporte de Loto Libre y os ayudarán encantados poquito más habría que añadir simplemente pues que os animo a que participéis que aprovechéis esta fantástica promoción y nada más simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós